Estas imágenes publicadas por los guardavidas de Costa Ballena muestran las corrientes en playa dominical durante la mañana de este miércoles. Los expertos recordaron que estas corrientes se convierten en un peligro para las personas que evitan acatar las recomendaciones. Los guardavidas indicaron algunos aspectos para que las personas tengan claro lo que es una corriente de retorno y cómo identificarlas. Decoloraciones por el sedimento. Se ven líneas muy marcadas. Se pueden notar el remolino que busca el agua al salir a mar abierto. Olas entrecruzadas en la orilla. En ocasiones hay una espuma amarilla en el agua. Siempre estar atentos. Ojalá tener a una persona vigilante que en caso de que algún visitante se extraviva, estar alerta y empezar a monitorear de inmediato. Siempre es importante la precaución para evitar riesgos en su visita a la playa.